Puesto 100 Muchas gracias Alex Muchas gracias Un saludo a compra y venta de casquería Un saludo Axel, vamos a comer unas casquerías después Vamos, dale que estamos más cerca, dale Dale, dale que estamos más cerca, dale Dale que estamos más cerca El gato sigue, está como loco Una monedita No, la cuenta es de La cuenta es de febrero Vamos Y nos sigue desde abril De febrero del año pasado, así que tranquilo Vamos ¿99? No No, no, no Lo sigo diciendo Terrorismo, este opening es buenísimo ¿Cómo va a estar en 97? No, terrorismo Terrorismo, terrorismo Me acaban de robar, policía 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 Téreme No No Es God Galileo Galilei No No Gracias por ver el video. ¡Bueno Operin! ¡Bueno Operin! ¡Bueno Operin! ¡Sumamente infragalorado este Operin! ¡Sumamente infragalorado! Siiiing!!! ¿Vos Happi este Great Pretender? ¡Lo разгar! May män no en el miedo. ¿¡YINGO no me disgusta en el puesto 89 no me disgusta una moneda que tiene que mantener a su familia hay que bardearlo amigo este opening es god como 88 este tuvo que estar mucho más arriba este es muy buen opening buen opening buen opening no 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 Codo a Peri, Codo a Peri ¿Por qué nadie pone más arriba a los de Guren Lagan, boludo? Tienen topa el gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Codo! ¡Codo! ¡Banco! ¡Banco! Más arriba igual, ¡Banco! ¡Bueno opening! Se reconoce solo el ending, pero es bueno el opening ¡Bueno opening! Este puesto es bueno para el opening 1 de Gintama ¡Buen puesto! ¡Buen puesto! ¡Lo banco! ¡Banco! Y nunca es tarde para recordar que Gintama es mejor que One Piece ¡Ben! ¡Ben! ¡Kone! ¡Ben! boludo, ¿por qué todos ponen al opening y al ending de Toradora? para mí son horribles Dr. Stone debe ser de las series más infravaloradas que vi es buenísimo el opening de rentate una puta, buenísimo sí, sí, ya lee su manga no lo haré está bueno el opening de esta cagada, está bueno bueno, pero me jodes el cover de Elon Quinn ¿Cómo se puede ver el opening? y qué puesto crees que este el opening de shigatsu wakimi no uso 20 20 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! No lo conozco, pero... ¡No! ¡No! ¡Tan abajo! ¡No! Este tiene que estar mucho más arriba, ¿no? Un robo. Policía, si no me vas a defender, robame. Llevame preso. Esto es un afano. Este ni en pedo es mejor que el de Domestika y Nakanosho. Ni en pedo. Aunque Isigami... Tu personaje favorito, Isigami. ¡Uh! ¡Ay, qué mal! 53, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¡Uh! ¡Sí! Ahí te lo ponía 80 por ahí. ¡Gol! 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 ¿Se acuerdan los stream viendo con Osuba? ¿Cómo lo disfrutamos, eh? ¿Qué serie que disfrutamos? La concha de mi madre, bo. ¿Qué serie disfrutable? La concha de la madre, bo. ¡Qué bien la pasamos! ¡Qué bien la pasamos! ¡Uy! ¡Temardo! ¡Temardo! ¡Me excité! ¡Me excité! ¡Ah! Me fui al liste, perdón. No soy tan fan de los opening de Overlord. ¡Sí! ¡Sí! El mejor opening de One Piece. Vengan de a uno. Vengan de a uno que los cago a toda trompada. El mejor opening de One Piece. Pero igual, eso no quita que me vaya a dormir. Buenas noches. ¡Gol! ¡Gol! No, no. No, Gol. Gol, me acabo de excitar. No, Gol. No, Gol. No, Gol. No, Gol. No, Gol. perico negociador gran opening el de vista no lo habíamos visto pero es muy gran ope muy gran oper y mirá lo que digo estoy red red rogado pero gran para furro y bueno si me cojo a mi perro este mami o boludo cual hay que ahora te queso policía si no no la las lo y no y yo te lo ponía 20 este sabes en el top 20 te lo metía opening de los macos y 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 como que 30 paper moons es un temardo me la juego con el lope 16 de shippuden en el top 5 sabe que si el 6 de shippuden va a estar en el top 10 vamos a hacer una predicción y 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 ¿Habiste trece? Dije trece. ¡Uy! Este es un temardo. ¡Uy! Este es un temardo. Momento 100 bits. ¡Opa! Ya vamos 40%. ¡Falta 60% nada más! ¡Opa! Se viene el Dune. Se viene la acogida al Dune. ¡Qué marido! ¡Lo siento, mierda! ¡Ando pobre! ¡Qué marido! Me gusta más el 2, pero es entendible. Es un gran opening. ¿Pero puesto 5? Medio flipado. Y eso que a mí me encanta es el Jutsu. Medio flipado. Medio flipado. ¡Qué marido! Nah, Departur no es dos ni en pedo Gran opening, pero no es el dos No salió el seis y el dieciséis es el uno Ni modo, a doxiar al creador del video Y habrá que doxiar Te lo dije